Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué materiales se suelen utilizar para poner en el nido de los periquitos. Sin más, empezamos. Los creadores, a la hora de reproducir periquitos en cautividad, solemos añadir en el interior del nido diferentes materiales en función de nuestra propia experiencia y de los gustos a nuestros periquitos, e incluso hay creadores que directamente no le añaden ningún tipo de material en el interior del nido, obteniendo también muy buenos resultados. Esta última opción es muy interesante siempre y cuando te asegures por un lado de que la superficie interior del nido, es decir, el suelo donde se apoyan los padres o los pichones, es una superficie con buen agarre para evitar problemas de malformaciones en las patas o el típico problema de patas de rana en periquitos. Y por otro lado, es importante que el nido cuente con una pequeña hendidura o hueco para que todos los huevos se mantengan juntos y de esta manera el calor que le aporta la periquita se reparta homogéneamente entre todos los huevos, evitando que alguno no alcance la temperatura adecuada y que el embrión no se desarrolle o que pueda morir o variar su temperatura. Pues bien, teniendo en cuenta esto, los materiales más comunes que los creadores solemos añadir en el interior del nido de los periquitos son los siguientes. En primer lugar, virutas de madera, que deben proceder de madera natural sin ningún tipo de pintura o tratamiento para evitar posibles intoxicaciones en nuestros periquitos. Es muy importante que sepa diferenciar entre virutas de madera y serrín, ya que las virutas de madera son pequeñas tiras de madera finitas, mientras que el serrín, el cual no debemos utilizar bajo ningún concepto, es un polvillo muy fino procedente también del corte de la madera pero que puede llegar a entrar en el aparato respiratorio de los periquitos pudiendo provocar la aparición de enfermedades e incluso su muerte. Por ello, es aconsejable diferenciar muy bien estos dos materiales y siempre, como os acabo de decir, las virutas de madera deben proceder de una madera no tóxica que no haya sido tratada con ningún producto químico que pueda ser perjudicial para las aves. En segundo lugar, también es común que algunos creadores añadan algo de heno en el interior del nido, principalmente para que los huevos se mantengan unidos y evitar que se puedan mover de un lado para otro. Con el heno, al igual que ocurría con las virutas, hay que asegurarse de que no ha sido tratado con ningún componente tóxico por lo que se recomienda utilizar el heno que suelen vender en tiendas de animales para la alimentación de conejos o roedores. Otro material también muy fácil de conseguir, económico y que cada vez está más extendido entre los creadores de periquitos es el tutolo de maíz, que es un material con una gran capacidad de absorción, muy higiénico y 100% natural, que se obtiene tras un proceso de secado y triturado del propio carozo o corazón de la mazorca de maíz. Y por último, otro material muy usado, sobre todo si los nidos de periquitos no disponen del hueco o de la hendidura que os he comentado al principio, es el empleo de arena de río, eso sí, previamente lavada y desinfectada para eliminar posibles bacterias. Por lo general, se suele añadir aproximadamente 1 cm o 1,5 cm de arena dentro del nido para que la hembra deposite los huevos en la arena y así evitemos que los huevos puedan ir rodando de un lado para otro. Dale like al vídeo y compártelo por tus redes sociales con otros compañeros para que también les pueda servir esta información. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Aprovecho y por aquí te dejo un vídeo sobre cómo criar periquitos paso a paso y como siempre, te espero en el próximo vídeo.